Me di cuenta, me di cuenta Hostia, es que de repente Meto a... Metí Metí una hostia y hace el bicho Dije, aquí está pasando algo Hostia, es que de repente A ver si ahora me dejan Hostia, es ahora sí Sabía que volverías Tienes que quitarte el gusanillo, ¿eh? Ese va a estar bien Ok ¿Tocas algún instrumento? Nuestra estrella refuerza, inteligencia y perseverancia Sin ellas no podrán repener a tus rivales Bienvenido a la siguiente representación hambrienta Está en plena racha 25% superado Nosotros se los podemos y él los derriba Sí, señor No veo No, 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 no Puta ¿Quién ha apostado a que llegaría tan lejos? Eh, me bugué ¿Me bugué? ¿Y ahora qué? ¿Me bugué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿N había bugué? ¿No? Así sea Sí Llevamos tres puartos del objetivo Lo estábamos esperando Uf Ya, pero me bugué. Vale. En serio, ¿me harías el honor de firmarme un autógrafo? ¿Por qué no? Gracias, tío. Eres el mejor. Ese tío que vivía aquí antes que tú también era bueno. De todas formas, está muerto. Claro, eres mi nuevo favorito. Espero que sobrevivas. Gracias. Astrid nos matará si no lo hacemos bien. ¿Matarnos? Por culpa de esta mierda. Varias semanas preparando la pelea final de Kyle Crane y se ha ido todo a la mierda. Conociendo a Astrid, estará cabreada. ¿La pelea final de Kyle Crane? Hola. Cada espectáculo en Carnage Hall tiene su propio tema. Astrid y yo siempre los pensábamos juntos. Cada pelea es una actuación. Y los luchadores son las estrellas. Hace tiempo aquí se hacían espectáculos de verdad. Pero ahora, esto es un matadero. El Pazzi nos hará cerrar. ¿El Pazzi quiere que cerréis? Claro. Ya has visto lo que pasa aquí. Demasiada gente muriendo en la arena. Antes era uno o dos por campeonato o por accidente. Pero ahora... Hay demasiados accidentes. Especialmente desde que algunos de esos accidentes son Pazzi. Matt ya ha tenido suficiente. ¿Conoces a Astrid desde hace tiempo? Demasiado. ¿No sois mejores amigas? Ya no. Lo fuimos. Cuando trabajábamos en VNC. Ahora tiene su propio espectáculo. Sin los pitidos ni los avisos al espectador. Carnage en Carnage Hall. Significa masacre. Y eso es justo en lo que lo ha convertido. ¿Entonces montas el decorado para Carnage Hall? No. Corro por ahí con un martillo por diversión. Claro que monto la decoración. Después de cada pelea todo acaba destrozado. Siempre hace falta cambiarla. Parece que usáis muchos materiales. Puede ser. Por suerte, en la ciudad hay apartamentos vacíos de sobra. ¿No te creerías de dónde salen estos decorados? Camas viejas, mesas, herramientas... Viendo que somos una especie de mutante prácticamente... ¿Podemos hacer la versión canónica? Astrid. A veces cambia el guión solo unas horas antes de la pelea. Y nos toca hacer la nueva decoración a toda prisa. No hace falta que seas un gladiador de Carnage Hall para desgastarte. ¿No? Hostia, ¿sabes algo guapo que tiene el nuevo chat, tío? En los clips... No sale el nombre de la persona, pero sale el chat. En ese caso, buena suerte. ¿Eres tú quien necesita suerte? Pero gracias. Ah, espera. Sobre Astrid, he tenido esta idea. Hace un tiempo, Astrid contrató a un biógrafo para inmortalizar mis hazañas. Hostia, pues de Halloween era grande. Quizás si encontramos la información del biógrafo si le enseñáramos a Astrid... Ah, le devolvería el sentido. Si encuentro algo así, te pondría al corriente. Y yo estaré aquí, tirándome los pelos por los plazos de entrega. Corredor nocturno. Me llamo. Un pajarito me ha dicho que lo estás dando todo. Ah, gracias. ¿Por qué no te pasas por mi gimnasio? Vamos a hacer una exhibición. ¿Exhibición? Ya lo verás. Es posible que ganes algo de dinero. Hasta pronto. Adiós. No tenemos tiempo. ¡Corre! Déjame entrar en la arena. Una última cosa antes de que desaparezcas. Eres un peregrino, ¿verdad? Me vendría bien tu ayuda. Alguien ha robado el dinero del último combate. Encuentra al ladrón y te recompensaré. Puede que incluso me refresque la memoria sobre el tal... ¿Ciro? ¿No es así? ¿El ladrón ha dejado pistas? Se hizo una herida. Los guardias vieron un reguero de sangre. Pero no lograron seguirlo. Imagino que un peregrino tendrá mejor olfato que ellos. Vale, te ayudaré. Pero más te vale recordar algo sobre Ciro. ¿Lo haré? Si lo consigues. Pues lo que te estaba diciendo sobre... Sobre los clips. ¿Te puedes creer? O sea, porque volví a hacerlo de... 12 al día. No lo entiendo cómo eso funciona mejor que clips buenos, tío. No llego a comprenderlo. Parece el rastro de sangre que dijo Severus. Antes de la caída. ¿Tú te acuerdas del caimán americano? ¡Ah! De ese tipo hasta con una... El ladrón se ha ido por ahí. Más bien... Más sangre. No ha podido ir muy lejos. O sea, el problema más bien recae... En... Que si combinas calidad con cantidad... Merece la pena. Pero si solamente combinas calidad... No merece la pena. Creo que más bien... Por ahí el problema. Tío, aleatoriamente... Un clip que literalmente me tocó... Me ha costado simplemente poner a grabar aleatoriamente... El... El OBS. Pero qué... Me ha dado literalmente... Medio pavo en un día. No tenía que hacer esto. Esta no era la misión. Esta no era la misión. En el alrededor nocturno. Justo el hombre que andaba buscando. Vas a ayudarnos... A llevar mujeres a Carnage Hall. Espera, ¿qué? Astrid está enfadada. No están entrando tantos hombres como antes. Bueno, pues nada. Le tienen miedo a Skull Face. Y ya sabes que hasta ahora... Aquí solo podían luchar hombres. Idioteces, ¿verdad? En mis tiempos yo era de las fuerzas especiales. ¿Crees que había algún hombre al que no podía vencer? Tenemos que reclutar a algunas mujeres... Que le den una paliza a algunos tíos para poder reclutar más. Astuto. A Ingrid es a la única que tengo de momento. Se unirán más si vence a un campeón como tú. ¿Qué dices? ¿Quieres luchar? Es por una buena causa. Y te puedes sacar una buena pasta. Puede que en otra ocasión... No me digas que le tienes miedo a Ingrid. Si tienes huevos, te estaremos esperando los dos. He perdido la misión, ¿verdad? O ha parado el reloj. No, no está aquí. No, no está aquí. ¿Qué coño falta? Está bien, los guardias han cogido al chico. Estaba intentando salir de la ciudad. Quizá vuelva y me apunte a la pelea. No, pues ya que estoy, voy a hacer lo de la pelea. No, pues ahora sí. ¿Has vuelto? ¿Estás listo para esto? Pero le voy a dar una paliza, ¿no? Acabé de decir que vaya por todas. Y me pone que la tengo que derrotar. Va a hacer insta-kill, ¿verdad? Hace casi daño. ¡Suscríbete! Da un golpe ¿Qué hace? De albedrío Es solo una oportunidad Los hombres siempre están haciendo tonterías Para probar que son hombres Y nosotras tenemos que pensar que eso les convierte en héroes Dos palabras, colega Doble moral Déjame el reclutamiento a mí Y sigue por tu camino Esta es tu recompensa Gracias por pelear Ok Voy a hablar con Ingrid Y asegurarme de que sabe lo que está pasando ¡Eh! ¡Qué buena pelea! ¿Sabes que Carnage Hall es peligroso, verdad? Sí, yo te peligro No, tú En peligro Otros Peligro ¡Mierda! Escucha Ruth Te está escondiendo algo Carnage Hall No es bueno Sí Sí, Carnage Hall No bueno Con mujeres Mejor No ha funcionado Carnage Hall La gente muere Las mujeres Mueren Ruth Sí, Ruth Ruth buena No 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 Que voy a estar así hasta que, tal, eh ¿Cómo puedo decírtelo para que lo entiendas? Debería hablar con alguien que pueda Dios Déjalo estar ya Entonces Entonces, ¿lo has entendido todo? Claro. Pero no puedes decírselo a Ruth. No puedes hablar con nadie. ¿Cómo? ¿Ves a otros luchadores aparte de mí? Hay una razón. Voy a avisar a los otros luchadores. Sé de sobra cómo de peligroso es este sitio. Les diré que se mantengan lejos de Carnage Hall. Y haré como que no entiendo. O puede que me maten. Así que toma este dinero y vete a hacer tus cosas. Por favor. No hace falta. ¿Seguro? Estoy investigando. Ah, gracias. Pero coge esto igualmente.